No me castigues, ven aquí a decir Una simple pelea, un conflicto No termine esa relación Bienvenido Mauricio, ¿cómo estás? Hola Mauricio Hola, ¿cómo están ustedes? Bueno, un placer nuevamente estar compartiendo con ustedes Así que, bueno, saludos a la gente de Mendoza A la linda gente de Mendoza Como siempre que he ido para allá Que ha sido un placer Y sí, hoy con un tema, bueno, polémico, ¿no? Porque en general hay poco aguante en las parejas actuales Y cuando hay algún problema Muchas veces, por falta de recursos Termina la crisis ganando Y generando una separación, un divorcio Cuando en realidad podría ser aprovechado todo esto Para crecer juntos A partir de, digamos, tener alguna situación Que nos permita justamente encontrar una nueva manera Claro, de las peores crisis, dicen Pueden surgir las mejores oportunidades Y se me ocurre, Mauricio Que antes, en la época quizás de nuestros abuelos Era todo lo contrario Bancaban mucho Se aguantaban mucho Soportaban cosas mucho tiempo que no les gustaba Pero quizás ahora hemos llegado al extremo De que media cosa que no me pinta Y ya me voy, ya está Sí, totalmente Exactamente, a ver Digamos, son dos extremos Y probablemente por haber vivido mucho tiempo Como sociedad En vínculos Donde ni siquiera existía la ley del divorcio Claro O, digamos, en principio el divorcio Era, digamos, tenía que la otra parte aceptarlo Y, digamos, uno tenía que pedir el divorcio Y el otro tenía que estar de acuerdo Y hoy, en cambio, el divorcio Digamos, si una de las partes se quiere divorciar El divorcio se hace de manera exprés ¿Sí? Sin el consentimiento del otro En alguna época Digamos, separarse o divorciarse Era visto socialmente como una persona Que Sobre escándalo El diate Iba a ser discriminada toda su vida, ¿no? Porque Como una mujer se iba a separar Como una mujer iba a quedarse sola con los hijos ¿Qué decía de un hombre toda esta situación, no? Entonces había mucho castigo social Probablemente por eso llegamos A una circunstancia Donde hoy en día No hay ninguna tolerancia Y entonces como no hay tolerancia Digamos, cuando hay algún problema Ya enseguida suenan las alarmas Lo que pasa es que hay que diferenciar Lo que es la violencia de la agresión Para pelear ¿Sí? Para discutir Para tener un conflicto Nosotros tenemos que entender que Es necesaria cierta agresividad Porque cada uno, digamos, sostiene su parte De una manera Con mucho ahínco Con mucho convencimiento Que tiene razón, ¿no? Entonces hay, digamos Una exasperación Pero Entendiendo que frente al otro Está una persona que amamos No una persona que tenemos que vencer O tenemos que lastimar Porque ahí pasamos a ser violentos Y la idea, digamos, es Obviamente que haya pasión en la discusión Porque cuando yo estoy discutiendo por algo Porque a mí me importa que sea así Me importa que sea de una determinada manera Claro, defender tus convicciones Exacto Pero hacerlo de una manera responsable Con lo que se llama responsabilidad afectiva Claro Que quiere decir justamente Tener en cuenta al otro Y poder conversar Y entender que En definitiva No es, digamos Con la intención de Que el otro no me importe Sino al contrario De Lograr algo que yo creo Que es mejor para nosotros Pero para eso Tiene que haber una pareja Que tenga un buen cimiento Que esté bien agarrada En la base Sin dudas Porque, digamos Una pareja está Tiene recursos Es una pareja que sabe Que pueden discutir Pero que hay amor Que pueden discutir Pero que el fin último No es simplemente tener razón Yo cuando trabajo con parejas Muchas veces en el consultorio Les digo Mirá Si gana alguno de ustedes Pierde la pareja Si yo le doy la razón A alguno de los dos Pierde el único ¿No? Tal cual Tal cual Y qué herramientas, por ejemplo Le das vos, Mauricio A las personas que caen Con este tipo de conflicto A verte Porque claro Hay terapia de pareja Van juntos A verte y demás Caben con este tipo De problemática ¿Por dónde se arranca? ¿Qué tips? ¿Qué medidas implementar? Como familia Y como pareja Con la mala fama también ¿No? Con la mala fama Que tiene la terapia de pareja Que algún día Podemos conversarlo más Si, lo hemos visto mucho En películas En películas ¿Al cual? Claro En esto de La gente que va a terapia de pareja Para separarse ¿No? No Entonces Esto es un mito Que circula en la sociedad Mucho Y que en realidad Todo lo contrario Lo que pasa es que la gente Va a terapia a poder hablar Quizás si no han hablado Y han esperado tanto tiempo Bueno Salga todo Lo que está en la cloaca Al mismo tiempo ¿No? Entonces ahí sí Es una situación difícil Pero respondiendo a tu pregunta Lo que la gente Tiene que hacer Para poder lograr Tener una Digamos Poder crecer A partir de todas las situaciones Primero es Ver Digamos Que hay amor Si es que hay amor Si es que todavía Se eligen Aunque haya un hilito Que sea súper finito Podemos ir Engrosándolo De a poquito Bien ¿Y cómo se hace eso? Por un lado Digamos Tratando de volver A el momento Donde nosotros Nos elegimos Y tratar de entender Que aunque no somos Los mismos Hubo cosas Que nos atrajeron Y que se pueden recuperar Y desde esa base Poder atender A los problemas Actuales Y entender Que no todo Es un ataque Contra el otro No todo es Para lastimar Y si lo fuera Si en realidad Lo que está pasando Es que Termina generando Una situación Donde estamos Lastimando al otro Entonces Poder frenar Y poder decir Esperá A ver La intención es Aprender sobre esto La intención es Mejorar Pero tenemos que hacer Algo distinto Podemos escucharnos Podemos contar Lo que sentimos Porque eso Amortigua Las palabras Entonces Si yo te digo Mira Estoy enojado A lo mejor No te muestre El enojo En la comunicación Y la otra persona Pueda empáticamente Entender Que lo que yo Le estoy diciendo Es porque Me está conmoviendo Me está Generando un sentimiento Determinado Entonces La manera De comunicarnos Es una manera Que es mucho más Profunda Y productiva Por eso digo Se puede lograr Una resiliencia Que significa Justamente De algo malo Lograr algo mejor Lograr como Sobreponernos Y obtener Nuestra mejor versión Seguro Entonces Si una pareja Pasa por una crisis Y yo lo veo Mucho en terapia Cuando tienen El alta Cuando han pasado Por sesiones Y vos ves Que tienen herramientas Para poder seguir Es impresionante Como Como Digamos Están En otro nivel De vínculo Y por supuesto Esto genera Que tengan herramientas Para que en un futuro Cuando haya otros conflictos Puedan Seguro Pienso también Que delgada Por ahí es la línea Cuando las separaciones Son unilaterales Muchas veces Que una de las dos partes Solamente quieren separarse Y que la otra diga Bueno Priorizo Porque te amo Tu libertad Tu felicidad Así sea Lejos mío O no Intento pelearla Remarla Para construir Digo Que criterio Hay que tener Para no empezar A ser tóxico Insistir Y saber separar A tiempo Y quizás salvar El vínculo Del cariño De esa relación Aunque ya no estén juntos Bueno A ver Lo que hay que tratar De ver es En principio Yo suelo decir Que yo puedo ser Muy flexible Y muy comprensivo Y no tomar posición Porque no es mi rol Como terapeuta Terapeuta Juzgar Lo que siempre le digo A las parejas Es si tuvieron un hijo Y si tienen un hijo Sobre todo Pequeño Está bueno Por un tiempo A no ser que Por supuesto Haya violencia A no ser que sea Más contraproducente Que nutritivo Ustedes como adultos Se tienen que hacer Responsables De las consecuencias Que la separación Genere en este Infante En este niño Entonces Lo que yo digo ahí Es Hay que pelearla Hay que trabajar El vínculo Y si no se puede Bueno Se separará Pero no Quedarse en un vínculo De maltrato No quedarse En un vínculo Digamos Con una dependencia Afectiva Donde justamente Termina Generando un problema Grave En el vínculo Claro Bueno Remarla siempre y cuando Haya amor Como conclusión Y sea sano Sin dudas Mauricio Ha sido un placer enorme Charlar con vos Seguramente Han estado todos allí Pendientes del televisor Prestando atención a esta nota Porque es un tema Que da muchísimo Para hablar Que todos en algún momento De nuestra vida Estando casados O no Nos ha tocado Enfrentar este tipo De situaciones Porque el vínculo De pareja Es complicado Y hay que nutrirlo Día a día Así que Mira Para eso están Las redes sociales Del licenciado Para que le dejen Su mensajito por ahí Cualquier consulta Duda que haya quedado Como Mauricio Estrugo Lo encuentran Y además Para seguir viendo Más contenido Sumamente interesante Sobre psicología Y sexología Un placer como siempre Mauricio Gracias Mauricio Gracias a ustedes El placer es mío Y nos veremos En otra oportunidad Que estés muy bien Chau chau Bueno Nos hemos abuenado Ya no nos vamos a divorciar Listo Seguimos juntos